Con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y tránsito para todos los pasajeros y facilitar un desplazamiento seguro y autónomo, Efe Valparaíso comenzó las obras de dotación de accesibilidad universal a las estaciones Quilpue y Villa Alemana, las cuales irán en beneficio especial a las personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Estamos muy contentos de poder iniciar las obras ahora en enero de este año y con eso durante un plazo de ejecución de 15 meses vamos a poder desarrollar diversas mejoras entre esos incorporación de ascensores, mejoramientos de rampa, vamos a ampliar el andén, vamos a incorporar un techo también para que de cierta manera protegerlos a la inclemencia del clima y varias otras mejoras que van a permitir un mayor confort en el desplazamiento. El proyecto considera la instalación de ascensores, la ampliación de andenes e instalación de cubiertas, entre otras medidas. En terreno, representantes de agrupaciones con discapacidad junto a las autoridades supervisaron el comienzo de las faenas. Es muy esperada este inicio de obras, la verdad es que la accesibilidad universal es una necesidad, es una demanda muy sentida de la comunidad de Quilpue y sobre todo en esta estación que hay muchos flujos de personas y donde de manera permanente los vecinos y vecinas me manifiestan a través de distintos medios que se requiere una mejora en la estación. Sabemos que son las barreras y las limitancias las que generan justamente que las personas no tengan derecho de desplazamiento o a desenvolverse con el desarrollo humano que ameritan en las ciudades y también en el campo. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. La inversión para esta etapa del proyecto supera los 5.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 15 meses y bajo el marco del Plan Integral de Accesibilidad Universal de EFE, que inició con la instalación de ascensores en la estación Peñablanca y la posterior adecuación de las otras 20 estaciones.